Él, esta es la foto institucional de su universidad, en Estados Unidos, Jorge Hirsch. Jorge Hirsch es, según Wikipedia, es un físico, activista e informatólogo argentino, nacionalizado estadounidense. Hirsch hizo, desde su doctorado ya estuvo en Estados Unidos, hace muchos años que está ahí, esta era una universidad muy importante, y su tema de estudio es la superconductividad. Es un físico teórico que estudia superconductividad. Y sus ideas están, él siempre buscó, fue suficientemente libre como para pensar que las teorías que explicaban la superconductividad podían no estar bien. Por ejemplo, la superconductividad se explica en muchos materiales, lo que se dice los materiales convencionales, a través de una teoría que se llama la BCS. B, por ejemplo, es por el nombre de los tres autores que la propusieron. B es de Bardeen. Bardeen es el único físico que ganó dos veces el Nobel. Uno lo ganó por desarrollar la idea del transistor, de estado sólido, y la otra es por la teoría de la superconductividad. O sea, semiconductores y superconductores. O sea, que es alguien que es muy respetado, es como un nombre propio muy importante en el ámbito de lo físico. Sin embargo, Hirsch se permite rebelarse en contra de eso y decir toda su carrera, toda su carrera, cuestionar ese tipo de formalismo, ese tipo de teoría. A punto tal que, esto es un artículo más o menos reciente, del 2009, que dice que la teoría de la BCS es tiempo de cuestionar su validez. Fíjense si él no está siendo ahí un rebelde en buscar una cosa nueva. Se da la libertad de pensar algo que no está establecido y va contra los titanes. Bueno, ir contra los titanes significa, tiene consecuencias. Entonces, él siempre se sintió no bien justipreciado en lo que era su trabajo. La validez de su trabajo, él no se sentía suficientemente reconocido. Le costaba o le cuesta tener alumnos, tener subsidios importantes. O sea, incorporarse al sistema y ser validado como un buen científico. Entonces, en todo ese debate de toda su vida, que lo sigue teniendo, siempre fue ahí un polemizador, sus charlas son así, de alguna manera, provocadoras en ese sentido. Hizo en el 2005 un artículo que se llama esto. Un índice para cuantificar la performance científica de un investigador. El abstract es muy simple. Propongo el índice H, el número de papers que tienen mayor o igual citas que H. O sea, el famoso número H. Y esto es un trabajo interesante, porque no es un trabajo cortito que solamente es lo que dice el abstract. Hay un análisis, argumenta y demás. Este índice bibliométrico, para establecer la calidad de cómo es mi trabajo, que es lo que dice cuántos trabajos tengo. El índice H significa que tengo H papers con H o más citas. Eso da un compromiso entre la producción y el impacto que tiene el trabajo. ¿Por qué? Porque él se sentía que él, con este índice, él estaba muy bien puntuado. Y que era una forma de evaluar que las instituciones evalúen bien a los científicos, y no de cualquier manera, y entonces estableció un parámetro de evaluación. Muy rápidamente, este índice, dado que uno tiene acceso a bases de datos y demás, se hizo muy popular y prácticamente, en algunos casos extremos y en algunas instituciones, uno ya no tiene ni que poner un currículo si no tiene que ir con el numerito H tatuado acá en la frente, dice yo tengo un H de tanto, entonces bueno, pasá o no pasés. En algunos casos extremos se simplifica a ese extremo la evaluación de una persona. Por supuesto que este trabajo es el más citado de Hirsch, tiene, no sé, y mucho más usado de lo que es citado, en este momento tiene como más de 5.500 citas, y por eso, casi que por este trabajo y dos o tres más que hizo en referencia al número H, le ponen la especialidad de informatólogo. Y él lo hizo como para validar la performance de un solo individuo, de un investigador, de cómo soy yo como investigador. El Sevier, por supuesto, todos hablan de H, uno va a las redes sociales de esta científica, como Research Age, o a las más institucionales como Scopus, o cualquiera de ellas, y al lado de tu nombre está el tu H, digamos, está totalmente consolidado, fue desarrollado por él. Y hay una cosa que dice acá el Sevier, que es interesante, dice que es para evaluar la performance de investigadores y áreas de investigación. Es como que ahora ya lo estamos usando para más cosas que para evaluar a un investigador. Lo estamos usando con un criterio un poco más casi de estrategia, áreas de investigación, hay institutos, institutos que se ponen cuál es su H, departamentos dentro de la universidad que dice el H de mi departamento es tanto. Entonces, como que ya se extrapolan y es como que uno se va capturando por ese sistema que lo transforma en un único número. Pero lo paradojal de esto es que él lo puso porque él se sentía casi como un paria dentro del sistema, entonces institucionalizó algo que es mucho más rígido que lo que existía antes. Bueno, acá tenemos entonces este científico absolutamente rebelde desde su actitud, pero que se preocupa, se mortifica y trata de estar en un sistema institucional. Y hasta trata de buscar las formas de tener la validez institucional y define cosas. Entonces cabe la pregunta, esos H, las decisiones de cómo uno da subsidios, que ellos tienen que ser libres, tienen que ser en función de lo que dice un instituto o la perfumante de una única persona, cómo es el Estado, cómo funciona el Estado como promotor y articulador de la actividad científica, en este caso. Las investigaciones se hacen en Estados, en naciones, en países, que cada uno va definiendo sus políticas científicas, los criterios con los que da subsidios, los criterios con los que hace ingresar a su plantel de investigadores, etcétera. Entonces ahí aparece la parte institucional y voy a aprovechar un trabajo que en el 2006 armó CONICET sobre cierta historiografía, digamos, del CONICET y cómo es el sistema científico argentino en general. De ahí tomo un par de datos que de alguna manera son disparadores, a lo mejor son discusiones muy viejas, ya totalmente superadas, pero son disparadores de lo que después nos pasó a nosotros. El CONICET, estábamos diciendo, todavía no tiene 60 años, es una institución relativamente joven, pero entre medio han pasado muchas cosas. El CONICET es un decreto del 5 de febrero del 58. Hay un antecedente en la época de Perón, que era el CONICET, que fue creado en un decreto del 51. Fíjense la redacción, fíjense la redacción. Créase el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas, cuya finalidad es la de orientar, coordinar y promover las investigaciones técnicas y científicas de todo orden, yo esto lo hubiese puesto en una grita también, que se realizan en el país. Eso era el del 51. Esto es una institución que, digamos, desapareció cuando cayó el peronismo y en el 58, créase el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Cambia de orden las dos palabras, que funcionará como un ente autárquico y tendrá como misión promover, coordinar y orientar las mismas tres palabras, pero puestas en otro orden. Y la otra cosa que dice, que yo también lo pongo en negrita yo ahora, es investigaciones en el campo de las ciencias puras y aplicadas. No dice de todo orden, dice puras y aplicadas. Ahí entonces, estas pequeñas, parecieran sutilezas de redacción, en realidad están basadas en toda una concepción. Y esto es algo que tenemos que ir viendo siempre nosotros. Cada normativa, cada ordenamiento institucional que nosotros tenemos, tiene algún sustrato atrás ideológico. Y en este caso, priorizar la parte científica y la promoción, en vez de la parte técnica y la orientación, tiene una intencionalidad, digamos, de concepción del país, inclusive. Yo no quiero hacer juicio de valor cuál de las dos es mejor, pero sí que hagamos esa diferencia. Entonces, desde este lugar que era un poco más utilitario, podríamos decir, un consejo que era más utilitario, que el Estado lo tenía que orientar, orientar puede ser de una manera muy férrea, tampoco dice cómo, y en investigaciones de todo orden, pasamos a un consejo más bien de investigaciones científicas, que promueve y que acá también le da alguna potestad en el manejo que con los dineros, él va a decidir, el consejo, cómo fijar un orden de prioridades para usar esos dineros que contemple las necesidades del país y la situación real de los distintos sectores de la actividad específica. Sin decir cuáles son esas necesidades ni cuál es la situación real. Entonces, ahí queda todo abierto para que cada uno interprete como quiera. Esto era un poco, este CONICET, imaginado por José, que fue su presidente y hasta su muerte fue su presidente, era como una forma de institucionalizar una actitud que él había tenido en sus trabajos anteriores, en la facultad, creación de institutos, formación de recursos humanos a través de becas, bueno, especialización en el exterior y entrar en los estándares, no solamente nacionales sino internacionales, de la calidad y de excelencia científica. Siempre con el criterio de, él rechazó un montón de ofertas para ir a trabajar al exterior porque él decía que era un hombre de este país. Eso lo volvemos a decir. La cuestión es que este sesgo del nuevo CONICET hizo que se vaya tendiendo y la forma de dar las becas, la forma de ir desarrollando la ciencia institucional en el país fue tendiendo a una especie de ciencia neutra, universal, ecuménica y un poco descontextualizada de la sociedad en la que iba viviendo. En ese sentido se fue apartando de eso que estaba queriendo José y en un momento de decir que tendríamos que ser, así como los artistas y los pensadores, ser parte de una sociedad y darle ese beneficio. En la década del 60, los primeros años de CONICET, ocurren también varias cosas en el país, ocurre la noche de los bastones largos y en la facultad de ciencias exactas de la UBA en general, se lo asigna como un lugar donde había una gran efervescencia de pensar y de crecimiento. De hecho hubo un gran crecimiento científico, pero también de pensar qué es lo que se tenía que hacer con la ciencia en el país. Confluyeron, no sé si por una cuestión casual del destino, una serie de pensadores, hay muchos de ellos que no tenían nada que ver con el peronismo ni tampoco con José, que eran más bien con alguna formación más de izquierda y empezaron toda una serie de reflexiones y de debates. Quizás todas esas reflexiones y de debates ya estén totalmente superados, haya autores que lo pasaron por encima, pero sí, yo decidí ponerlo también como un disparador. Y uno de los líderes, digamos, de eso fue Oscar Barzavsky. Oscar Barzavsky fue formado en química, fue el primer tesista, el primer doctor que hizo una tesis en temas relacionados con mecánica cuántica en el país y después se dedicó, tuvo que exiliarse, hacer cosas que no tenían que ver con la academia y después volvió y se orientó un poco más hacia las ciencias sociales, hacia la filosofía de la ciencia y hacia la epistemología sin tener esa formación, él generó muchos productos como para pensar. Y este librito que no es muy grande, muy gordo, pero sí es como un mojón también en la historia, que es ciencia política y cientificismo, él ahí interpela al rol institucional del científico, al institucionalizado, cómo es que cada uno se comporta y es. Y lo primero que hace es tratar de romper unas dicotomías platónicas, como dice, ciencia pura o aplicada, que ya estaba en la propia formación del decreto de formación de CONICET.